Nuestro querido Cándido Mercedes, un amigo de esta casa y ha sido colaborador de esta noche María Sela, sobre todo en las mesas. Es sociólogo y además yo te diría que es una de las personas que mejor estructura las situaciones de nuestro país, las diferentes situaciones a través de sus artículos de periódico en acento, los puede buscar que todas las semanas tiene un artículo nuevo sobre sociología, pero también sobre política y nosotros vamos a hablar de sociología porque la gente cree que la política no tiene nada que ver con la sociología, está intrínsecamente ligada, bienvenido. Yo te decía, yo decía al público hace un momento que nos tienen como en zozobra, ayer recibimos una carta de Jaime David Fernández Mirabal pidiéndole a Abel Martínez que fuera compañero de, perdón, a Leonel Fernández que fuera compañero de boleta de David, de Abel Martínez. Sí, porque es que entonces también sacaron a David Collado, a Carolina, o sea, yo no entiendo, no han llegado a las elecciones de mayo. Fue guerra de cartas de expresidentes, porque fue por un lado Jaime David y por otro Rafael Alburquerque, los dos pidiendo lo mismo, nada más que de bandos contrarios. Sí, porque la respuesta siempre va corta dependiendo de quién escriba. Claro, entonces Alburquerque del otro lado. Ya es difícil pensar, mañana es el límite, ¿verdad? Para entregar, ya es difícil pensar que vaya a haber una alianza, es muy difícil porque ninguno de los dos querías realmente ceder. A veces no es tanto que ninguno de los dos querían ceder. Esa ha sido la alianza más compleja que se pueden haber visto. ¿Por qué? Primero, una alianza que comienza, que se llama Rescate RD. Ahora vamos a decir, ¿qué es lo que es Rescate? ¿Qué es Rescato? Ahí vamos. Comienza con el vocero. El vocero es Miguel Vargas. Miguel Vargas es el político con la mayor tasa de rechazo que hay en República Dominicana, 70% de rechazo. De los candidatos presidenciales, de Leonel Fernández, es el de mayor tasa de rechazo de los candidatos presidenciales. Y Miguel como político. Como político, 70%. Y el PRD, ahora mismo tuviste que sacó 86 mil votos, menos de un 1%. Nada, una alcaldía. Una alcaldía. Primero, o sea, desde el punto de vista del marketing político, comenzaron mal. Lo segundo es que le pusieron Rescate RD. ¿Qué significa Rescate? Rescate significa recuperar, recobrar, recomponer, reconstituir, socorrer, auxiliar, salvar. Y la sociedad dominicana nos percibe que nosotros estamos en una zozobra, hundiéndonos. No es verdad. Entonces, Cándido, dime los indicadores sociales. Tú tienes que decirme, vamos a recastar, porque en materia de corrupción, República Dominicana estaba en 30 y ahora está en 20. Pero ahora estamos en 35. Vamos a recastar, porque República Dominicana tenía 4 millones 800 mil empleos previo a la campaña, previo a la crisis del COVID. Pero ahora tenemos 4 millones 855 mil 631. O sea, todo es indicador. Si hemos desmejorado significativamente, entonces tú me dices que vamos a rescatar. Si no se unen, si no se ponen de acuerdo, que no creo que lo vayan a hacer ya. Es que desde el punto de vista de la negociación, eso se llamó una alianza suma cero. ¿Qué es suma cero? En el que Leonel Fernández, su vaso comunicante directo era el PLD, la sangría era el PLD. Si el PLD hoy apoya a Leonel, el PLD desaparece, lo absorbe Fuerza del Pueblo. Si Fuerza del Pueblo mañana, y viceversa, si Fuerza del Pueblo apoya a PLD, desde ahora, Leonel históricamente no va a tener ni razón de ser, de haberse ido del PLD, porque ahora está apoyando al PLD. Y Leonel es Fuerza del Pueblo. Y Leonel es. O sea, Leonel es... Cándido, ¿tú crees que de este proceso uno de los dos partidos va a desaparecer? Exacto. No, ahí es que está. Desde el punto de vista estratégico, los dos van a quedar como partido grande. Suponte, Abel Martínez va a sacar entre 11 y 14. Anótenlo ahí. Leonel va a sacar entre 24 y 27. Para hacer un partido grande, se necesita tener 5%. Más de un 5%. Entonces, los dos se van a mantener. Pero además, si PLD apoya a Leonel ahora, suponte, la base del PLD se iría a Fuerza del Pueblo. Y la mayoría de la gente va a votar por Fuerza del Pueblo. Y el PLD no va a sacar 5%. No pueden apoyar. ¿Cuántos millones le dan al PLD y a Fuerza del Pueblo ahora mensual? Claro, claro. ¿20 millones? Exacto. O sea, desde el punto de vista del material, de la logística. El negocio, que eso es la política. Es decir, que estratégicamente, Cándido, para mantenerse como partidos, ¿deben ir divididos? Ahora mismo sí. Por ejemplo, cuando Balaguer apoyó a Leonel en el 96. Una vez desaparecido Balaguer, el PLD absolvió al reformista. Sí, pero ahí está el reformista pataleando que sacó más... 76 mil. Pero sacó más alcaldes, pero en alianza con el PRM. En alianza con el PRM. Ahora, lo que yo digo, continuando lo que ella decía, no desaparecen, pero si se unieran, ¿qué hubiese pasado? Igual... Mira qué es lo que pasa. También, aquí, los políticos no actúan con integridad y no son honestos con ellos mismos. Utilizan lo que se llama la psicología del autoengaño. Y esa psicología del autoengaño la hacen tan bien para el público que ellos creen que nos están engañando a nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Todos saben que ellos, aunque se unan, van a perder. Entonces, no tiene razón de ser. Unirse si como quiera van a perder. Ahora mismo, como quiera, anótalo ahí. A Binadero la saca entre 54 y 60%. Es la primera vuelta. Entonces, yo la tiene. Sin importar lo que haga la oposición. Ya, es que no es posible. ¿Cuántos sacaron? Febrero, termina mayo. Ahora. Sí. Cándido, pero hubo algo que evidenció estas elecciones municipales. Y es que la fuerza del pueblo no tiene la estructura electoral. Aunque tenga un candidato presidencial que marca más que el candidato presidencial del PLD. No tienen la estructura para llevar a la gente a votar. Entonces, ese resultado que está marcando Leónel en las encuestas, ¿terminará traducido en votos realmente el día de las elecciones en mayo? Todas las encuestas dicen que Leónel está en segundo lugar. Claro, muy distante del presidente de la República. Es que la gente sabe ya votar. Pero es muy distante del candidato. El problema es que el electorado dominicano está muy mal acostumbrado ya, cándido, a que si no lo llevan, le dan desayuno, le dan 500 pesos, que no van a votar el día de las elecciones. Pero acuérdate que en la boleta va a estar la figura de Leónel. Y Leónel, quédese que no, duró 12 años en el poder. Y aquí el dominicano no siempre, salvo por contadas excepciones, que son todos los que siguen a los partidos, que no son 7 millones y pico, que están inscritos, perdón, en los partidos, que no son 7 millones y pico. Pero la mayor parte de la gente que no es política, vota por gente, no por partido. Porque si yo no le debo fidelidad a un partido, porque no ha hecho nada por mí, porque no estoy trabajando por ese partido, yo no voy a votar por un partido, yo voy a votar por un candidato que a mí me llame la atención. Y Leónel Fernández despierta mayor intención de voto por parte de la juventud, que no conoce la historia de Leónel Fernández, de sus años de gobierno. Pero además, el candidato del PLD, hay que ser honesto, la distancia entre Leónel y él es muy grande. No, enorme. Interactualmente. La gente lo percibe también. Otra cosa hubiese sido un dominguebrito, lo que sea, pero fue el peor candidato de los que estaban candidateando. También forzado. Según el planteamiento que usted acaba de hacer, todo pareciera entonces estar definido con miras a mayo. Ahora bien, ¿qué se podría hacer en este tiempo que queda, de aquí a mayo, vamos a decir la oposición que nos está observando, que pudiera cambiar o aumentar los números de uno que otro partido según su punto de vista? Mira, como mayo está tan claro, si yo fuera candidato a la oposición, yo estratégicamente asumiera el discurso de que República Dominicana tiene 20 años invirtiendo 1.8 en salud. Ahora vamos a salir ganando todo porque el gobierno va a tener que responder a eso. República Dominicana tiene que abocarse porque nos ha ido bien. Este es el único país que tiene 60 años de estabilidad política, donde no hay una crisis de gobernabilidad, como yo le digo a la gente. No hay una alta confiabilidad ni una alta violencia. Entonces, ese es el escenario. Ahora, si seguimos como vamos, los próximos 5 o 6 años puede haber una erosión de la democracia y una crisis social. ¿Por qué? Porque los factores sociales están ahí. 22% de niñas y adolescentes embarazadas. Y cuando tú unes las variables son pobreza y educación. Una educación muy pobre, una educación con todavía muchas palencias. 22% de niñas, de jóvenes que no trabajan en estudio. Y 29% de jóvenes sin empleo. Esa es la idea, la propuesta que tendríamos que estar discutiendo. Gobierno y oposición, todos. Y ahora, a partir de mayo, yo no hablo de mayo ya. A partir de mayo lo que tenemos es que abocarnos. ¿Qué reformas estructurales, aunque sean 5, hay que hacer de cara a los próximos 4 o 5 años? Reforma Fiscal Integral. Esa es la primera. Que vamos a hacer una mesa la semana que viene sobre este tema. La reforma del Ministerio de Justicia. La Procuraduría no puede seguir manejando cárceles. No, no puede. ¿Me entiendes? Reforma a la Seguridad Social. Y no puede ser puesto ahí el Procurador o la Procuradora por el Presidente. Exacto. Que sea por el Consejo Nacional de la Magistratura. Señores, la reforma a la Seguridad Social. Hace 10 años que debió hacerse. Claro. Y está ahí. Ahí todavía pendiente. Son muchas reformas. Cándido, Cándido, finalmente de mi parte, ¿qué tú esperas del discurso de mañana del Presidente Abinader? Porque por lo que tú estás diciendo, él tiene el camino bastante allanado. Pero ¿qué tú esperas mañana de ese discurso de rendición de cuentas? El Presidente tendrá que abocarse a decir, es rendición de cuentas, de acuerdo a la Constitución en su artículo 122 y 128. Él va a decir lo que ha logrado. En este año. En este año. No en tres años. Sí, pero tú sabes que muchas veces se ha usado para hacer grandes anuncios. Ojalá no coge el escenario para... Para hacer proselitismo y hacer discursos reeleccionistas. Por eso te lo pregunto. Nos toca a nosotros decirle, señor Presidente, no coge ese escenario para que sea un escenario político electoral. Exacto. Rinda cuenta. El ejercicio fiscal del año anterior, diga que usted construyó 7 mil viviendas, dígame que usted en transparencia e impunidad ha ido mejorando la sociedad dominicana, porque es lo positivo que lo va a decir. Dígame que República Dominicana, el estancamiento de la economía de 2.4, sin embargo, República Dominicana de los 25 países evaluados está en el séptimo, en mejoría. O sea, que me rinda cuenta. ¿Y qué van a hacer? Eso es lo que se necesita. La gente sigue sin verlo y hay que hacer un pacto fiscal, más que una reforma, donde hay que tocar, pisar muchos callos, tocar muchas fibras sensibles, sobre todo el empresariado, porque no es posible que la gente que paga, que es la clase media... ¿Qué te pasó, mi amor? Pero yo no estoy hablando... Siri se mete en el programa. ¿Quién le dijo a Siri qué? No, pero así son los años. Mira qué pasa. ¿Por qué hay que hacer las reformas? Tenemos desde el 2008 déficit fiscal de 3.1 promedio. Eso significa alrededor de 250 mil millones anuales de préstamo. Pero todo el mundo dice que sí, pero a la hora de la hora, cuando se va a quitar la exención tal o cual, o se va el subsidio tal o cual, o XX, o subir aquí y mover aquí, entonces salen voces por todos lados. Entonces vamos a decirle, señora Binadel, como usted no podrá reelegirse jamás, que ya usted se va para su casa, porque todos los que estamos aquí nos movilizaríamos si alguien quiere que usted sea presidente. Si usted lo hizo bien, la historia que lo recupere, pero usted no puede ser presidente. Haga las reformas que hay que hacer y conviértase en un verdadero estadista. A los que más pagan, que les cobren más, no a la clase media que ya está sobrecargada. Claro, el 67% de los impuestos son indirectos aquí al consumo. Y un estadista que tiene que decirle, sentarse con ese poder fáctico y decirle, miren, ustedes son los empresarios que más alta rentabilidad tienen en toda la región. Y da las exenciones a muchos sectores, no necesariamente el turismo, eso puede reducirse. ¿Tú sabes cuánto significa? 4% del PIB, vamos a reducirla por periodo, pero si la reducimos a la mitad, eso significa un 3% del PIB, 250 mil millones. ¿Y cuánto es que necesita República Dominicana ahora mismo para la atención primaria? 16 mil millones. Pongan a los ricos a pagar más, a los pobres a pagar menos y a todo el mundo a pagar. A todo el mundo a pagar. Lo que hay que regularizar a todo el que está fuera de ese tema, que son más del 50%. Y que el Istebis se generalice, en vez de 18, que baje a 10. Que baje y que se generalice, pero que baje. Que baje. Y se amplía la base y es otro de los beneficios. Se pone más simple porque mira qué pasa. Y se simplifica. Aquí hay empresarios que eluden legalmente porque tienen expertos que le pagan para que busquen la fórmula de cómo pagar menos. Todo eso. Nosotros somos el país de la región con el 46, 43% de la evasión del Istebis y en la región es 21. Se paga mucho Istebis y se paga muchas veces al mes muchos impuestos que tienen a la clase media hasta aquí. Y los anticipos, los odiosos anticipos. Hay que simplificar la base tributaria porque entonces, ¿qué ocurre? Que no lo devuelven. Que muchos empresarios se van a la informalidad. Porque es tan tedioso y tan costoso. Claro. Y ahí hay que tener. Claro. Entonces, eso es lo que necesitan. Hay que pagar empleado. Pero tiene que ser un pacto político institucional. Vamos a hablar de eso en la mesa. Independientemente de quién gane. No se va a unir nadie, nadie con nadie, todo el mundo va por su cuenta. La misma alianza que tenían. ¿Y Omar Fernández le gana a Guillermo Moreno? Hay gente que te dice que sí. Si el PRM tiene 50% como partido, es difícil que Omar porque PLD y Fuerza del Pueblo tienen 35%. Pero aquí la gente vota por cara también. También vota por cara. Por eso te estoy diciendo que es muy difícil. Muy difícil. Ahora, si tú me preguntas a mí, yo te votaría 100.000 veces por Guillermo Moreno. Ese eres tú. Pero no debería, porque el voto es secreto, de decirlo. Quiero decirlo. No, no. No debería decirlo. Cándido, gracias por haber estado con nosotros. Diana, un besito. Hacemos una pausa. Gary va a estar con nosotros en un momento. Andariego. La cuenta esta que seguimos todos los que disfrutamos del extraordinario trabajo que hace ese joven alrededor de nuestro país. Y mostrándonos las bellezas de nuestro país y ha sido víctima de algo que mucha gente está siendo víctima. Y que no tienen la suerte de tener tantos seguidores en las redes sociales. Así es que nos va a contar en qué está esa denuncia que hizo este fin de semana y que nos preocupó a todos convirtiéndola en viral. Cuando regresemos de la pausa. Seamos bien. Gracias.